La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más en los distintos congresos de todo el país, dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar, vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano